El pasado 1 de enero de 2020 se llevó a cabo la posesión del nuevo alcalde de los sonsoneños, señor Edwin Montesenao. El acto se realizó en la plaza principal, acompañado de una acaricía y la presentación al público de los que ahora son su gabinete de trabajo para los próximos cuatro años. En dicho acto, el alcalde municipal habló de sus proyectos para el cuatrienio. La verdad todo es necesario y todo hace parte de necesidades que tiene el municipio y de oportunidades también, pero hay unos temas precisos. El tema del desarrollo agropecuario tiene que seguir siendo una de las banderas de mi alcaldía, porque eso es lo que hace que la economía del municipio, por supuesto, se dinamice y genere empleo y genere desarrollo y hace que la gente llegue. Otra cosa a la que yo le quiero apostar fuerte es al desarrollo turístico. ¿Por qué? Porque aquí cobijamos entonces la parte alta, pero también la parte del maidalena medio, con su gran potencial y eso hay que aprovecharlo también de la mejor forma posible, el turismo. Por supuesto ya todo el tema de vías, hay un gran reto y es hacer una gestión grande desde el gobierno, pues desde el Congreso en el gobierno, para arreglar la carretera principal que hay 18 kilómetros en muy mal estado. Además, aseguró continuar con los proyectos que se vienen desarrollando desde la administración anterior. Por supuesto el propósito es seguir trabajando aquí al tema fuerte de vías y de alcantarillado, que se ha avanzado, pero hay que hacer muchísimo más, porque por supuesto estamos muy atrasados en ese tema. Y ya los otros programas sociales, el tema del deporte, saben que es una prioridad, en la parte cultural y patrimonial pues hay unos grandes retos también. Lo que pasa es que son tantas cosas, Dairo, que uno quisiera pues hacerlas todas, pero digamos que en términos muy generales es eso. Igualmente hizo referencia de cómo serán sus relaciones con el Consejo Municipal durante su periodo administrativo. Inicialmente apuntándole a que queremos trabajar es por Sonzón, y si le apuntamos, y si tenemos claro que lo que queremos es favorecer a Sonzón, yo creo que va a haber muy buena relación con el Consejo. Tenemos mayoría, está bien, pero de parte de todos los concejales se nota pues un buen ambiente y eso es muy favorable. La manera mía de tratar las cosas siempre es a través del diálogo, por supuesto pues con decisión y teniendo las cosas claras y sabiendo a qué hay que apuntarle. Entonces es manejar buena relación, es apuntarles a lo que nos beneficie como municipio, como sociedad, pensando en que hay que seguir avanzando para tener pues un mejor futuro para nuestras comunidades. Y en ese sentido yo sé que eso va a repercutir pues en la parte política de manera favorable. Quiero que yo quisiera que me reconocieran como un alcalde que se apropió de lo que le correspondía hacer, que tuvo en cuenta los sonzoneños, que tuvo en cuenta los jóvenes, que trabajó para mostrar que los jóvenes también teníamos la posibilidad y la capacidad de hacer cosas grandes y buenas por el municipio. Por supuesto, principalmente quiero que me recuerden como un alcalde de resultados, de que lo que se propuso se cumplió y que eso repercutió en calidad de vida o en buena calidad de vida para los sonzoneños. Háblese de la dinámica económica, háblese del tema de cierre de brechas y en ese sentido yo sé que pues vamos a dejar una muy buena impresión cuando termine este periodo del gobierno. Gracias.